La Salguera, Toqueletico 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se les agradece su muestra de afecto a este arte, más que nada. Y a los muchachos, pues pueden tener la amabilidad de poder venir, más que nada. Cualquier cosita que se les ofrezca, un vaso de agua, con cualquiera de nosotros, es cualquier cosita, no hay problema. Se les agradece su participación, más que nada, el hecho de estar aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Bienvenidos muchachos. ¡A no se dejan de hacer un poco de trabajo! ¡Gracias! ¡Para acarriate, vete allá! Vamos a estarnos tumbando, ahora vete allá, hasta el fondo. Es que me llevo mi café. Es que no hemos ido ni por el pan. Pues vayan, porque no vamos a tener chance de nada. Lo dejan grabando. Lo dejaron grabando, yo veo, y nos llevamos por el pan. ¿Los aguantan me cayendo? Allá atrás, sí. No puedo ir a la la. Ay Northeast, sino a la vez, nada. No puedo ir a la la. No puedo ir a la la derecha. ¡Vamos! Quiero ir a Gina expenses. Tu tienes que subir no por el pinón. No puedo ir por Ca allies agarrando, asíского6", ¡ Pues bueno ¡Vamos! Pues bueno! Masters que no hay forma de tomar... En mi politicación más preciosa, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video